Hace 20 años, el mundo revolucionó la manera de entender el periodismo en España. Hoy, reinventamos la manera de entender la información. El mundo entra en órbita. Una nueva forma de leer el periódico para todo el siglo XXI y un club exclusivo para los suscriptores del mundo y todos los ciudadanos que quieran estar informados. En cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier soporte. El mundo en órbita, con sus cuatro grandes secciones. Entonces, Kiosco, Tu Mundo, Documenta y Duty Free nace para ayudarle a comprender los hechos que marcan la actualidad. La sociedad y el concepto de distancia han cambiado en los últimos años. Con el mundo en órbita, disfrutará de su edición diaria del mundo donde y cuando usted quiera. Accederá al mejor periodismo de investigación y opinión, a la mejor información internacional, nacional y autonómica y a las explicaciones en formato audiovisual de los mejores analistas. Además, tendrá a su disposición las 20 ediciones nacionales del mundo y todos los suplementos y revistas del mundo. Toda la información con vídeos propios, enlaces de interés y todo lo necesario para estar bien informado. Podrá incluir notas y acceder a todos los artículos en diferentes formatos de lectura. La interacción es clave en el mundo en órbit. Por eso las puertas de nuestra redacción estarán permanentemente abiertas para escucharle, responder a sus dudas y hacernos eco de la opinión pública. Podrá acceder a la carta del director, a la noticia de la semana, a la sala de columnas, al blog del lector y comunicarse con la redacción a través de El Mediador o estar completamente online con el Twitter de la redacción. Disfrutará del mejor servicio de documentación y de consultas online de la prensa española y complementos de información como los temas del día, un departamento de documentación a su servicio. La historia reciente de España no se entiende sin el mundo. Podrá acceder a la hemeroteca y repasar las noticias que han marcado las últimas dos décadas. Los usuarios de El Mundo en Orbit participarán en promociones y ofertas exclusivas, conseguirán entradas para los espectáculos más destacados que se desarrollan en nuestro país y disfrutarán de contenidos multimedia como trailers y videoclips. Además, a primera hora de la mañana, recibirá en su e-mail las noticias que marcarán la jornada y los resúmenes de prensa nacional e internacional. Y a última hora del día, los titulares de la portada de El Mundo del día siguiente, así como los de marca y expansión y contenidos del periódico de mañana. Abonarse a Orbit es muy sencillo. Por sólo 14,99 euros al mes, acceda a la plataforma digital de información más exclusiva y disfrute de todos sus contenidos sin límites. Si lo prefiere, tiene la opción de contratar la tarifa diaria de Orbit por sólo 60 céntimos de euro. La información más rigurosa, la opinión más cualificada, las promociones más exclusivas y un departamento de documentación a su servicio cuando y donde usted quiera. Bienvenido al periódico del siglo XXI. Bienvenido a El Mundo en Orbit. ¡Gracias! 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 Gracias.